Hola Cats, bienvenidos a un nuevo vídeo, me da mucho gusto saludarles. En este vídeo les voy a hablar sobre la tienda Ananas que ha remodelado completamente su tienda, ahora es un edificio un poco más grande, los productos los pueden encontrar en diferentes categorías y Ananas por si no la conocen es una tienda que se dedica a vender accesorios, trajes muy divertidos y muy bonitos y ahí mismo van a encontrar también la marca MUI que también se dedica a hacer accesorios pero mucho más pequeñitos, muy kawaii, muy lindos, la verdad es que están súper bonitos todos los productos de estas dos tiendas y por la reapertura están teniendo un 50% de descuento en varios productos, del primero al 7 de junio, es una semanita, ustedes van a poder ver los productos que van a estar marcados, van a tener la etiqueta del 50% de descuento y éste se va a aplicar una vez que hagan la compra, es decir que les van a hacer un reembolso, así que el precio que ustedes van a ver primero va a ser el precio normal y una vez que lo compren les regresan la mitad y también en la tienda pueden encontrar algunos regalitos de grupo que la verdad están muy bonitos, aquí les voy a estar mostrando algunos productos de estas tiendas, la verdad están muy padres, hay unos muy muy divertidos y únicos, así que los invito a que pasen a visitar esta tienda por si no la conocían y yo les voy a dejar con un recorrido por las tiendas para que igual puedan ver un poco más de lo que pueden encontrar aquí y nos estaremos viendo en un próximo vídeo, besos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!